bienvenido una vez más a un nuevo vídeo del mundo que la señores hoy me encuentro en el clan immortal top porque vine a grabar el resumen el resumen de la guerra que tuvieron ayer contra buque chileno por parte de la lc que se tuvo buenísima la liga intercontinental de clanes tuve la oportunidad de ver la los últimos minutos de esta guerra que tuvo buenísima después bueno la tramitió anoche creo que edu edus leyes algo así yo creo que fue que la transmisión noche otro de los youtube que está tramitiendo lo que viene siendo la liga intercontinental de clanes primero que todo les quiero dar la gracia a los muchachos de immortal top que me dieron la oportunidad de entrar al clan para venir a sacar este resumen antes que se borrara y ustedes saben cómo es la cosa esta guerra fue faltada creo que si no me equivoco esta guerra fue faltada una hora de preparación y cuatro horas de guerra por la razón de que creo que inmortal top creo que si no me equivoco de verificar lo primero es un clan en de españa no está ahí intercontinental e internacional perdón de que intercontinental internacional creo que un clan que de hecho está creado para ver lo que viene siendo la liga intercontinental de clanes pero creo que la mayoría de jugadores creo que son de españa por eso la diferencia de obra con con buque chileno que obvio que chileno entonces vamos rápidamente a lo que viene siendo la guerra lastimosamente y y por mala suerte inmortal top no se hizo de la victoria felicidad de los muchachos de buque chileno que lo hicieron bien se fue su noche pero otro quiere decir que inmortal top está descalificado el no queda mucha l y c para ellos para los muchachos y no me voy rápidamente con lo que viene siendo los ataques y el campo de batalla como se lo dejaron los muchachos de buque chileno a inmortal top esto fue lo que dejaron aquí hoy en pie prácticamente y y también aquí pueden ver los jugadores que están por parte de inmortal top que vinieron a dar la cara aquí en esta guerra de ayer bueno que se dio ayer y tengo hoy me será dar a dar a 13 será el dar a 13 de youtube bueno supongo yo que tiene y 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 si usted un señor de manito un saludo para usted dar a lo mío tenemos también el campo de batalla como se lo dejó inmortal top se lo dejó a los muchachos del buque chileno que de verdad le dieron bien que fue ayuntamiento 11 le metieron bien donde tuvieron donde tuve pequeños problemas fue aquí en un ayuntamiento 9 que inmortal top no pudo cerrarlo aunque muchos dicen que si será el ayuntamiento 9 es fácil este y un cohe este manito este ayuntamiento 9 si está bien hay alguna gente que lo planea fácil pero no todos lo planean fácil créeme que no a veces se le se le pone un poquito difícil la cosa entonces vamos rápidamente con el primer el pleno por parte de los muchachos del buque chileno le voy a empezar con ello porque fueron los que tuvieron la victoria entonces vamos ya tenemos aquí a juro juro vasco que juro vasco seguro vasco que se viene con una caminata de la reina y muy interesante porque ustedes saben bueno muy interesante no ustedes saben porque en el ayuntamiento bueno ya prácticamente en todo el ayuntamiento tiene que caer sí o sí un ayuntamiento con una buena caminata si la caminata sale bien lo único que te puede fallar sea que no te coge el tiempo pero aquí juro bacano lo hizo bien le hizo una caminata una caminata excelente de hecho con con su reina y su sentinela a mí eso me suele pasar que cuando suelto la reina con sentinela me manda oye me dice bueno de eso hace justamente lo que lo que lo que hizo ahora la sanadora se fijan en el sentinela y dejan a la pobre reina sola y aquí mira aquí me gustó la forma de donde como suelto en el castillo se vino como en vez de traer golem o barranza roca se trajo gigante para que fueran rápidamente por la torre infierno un objetivo y no se fijara aquí digamos que de rey porque ustedes saben que la torre infierno un objetivo como que lo llama y se le pega se le pega a él supuestamente porque bueno deduzco yo creo yo o no estoy seguro es lo que he leído que la torre infierno un objetivo supuestamente haga bueno agarra o todo se fija en él en la tropa que tiene más vida en este caso digamos en el sería en el real es uno de los que tiene más vida pero en el web pero por ejemplo aquí mira mirarlo mirarlo aquí como lo agarró de una vez al pobre rey y creo que ahora sí le va a dar el chance de no morir y por poquito lo salve el rey guau que sangre tiene que tiene juro bacano que sangre tiene que se aguantó ahí el rey óyeme casi a punto de morir entonces aquí adelantamos un poquito porque ya solamente esto queda limpieza y ustedes saben que limpieza ya no es estrategia mayormente la estrategia sin verdad el principio del ataque en medio y una que otra venita ahí pero ya tú sabes y así que los últimos minutos lo estaré acelerar acelerando porque no tiene sentido verlo tú sabes en tiempo real porque ya sabemos que pero como quiera así que tenemos el primer pleno por parte de los muchachos de buque chileno nos vamos rápidamente y subo rápido al primer ataque de aquí que hizo bueno no es no el primer ataque pero el primer pleno de los muchachos de morta top en ayuntamiento 11 a la aldea número uno papá y de buque chileno aquí le fue mal porque gomis le a que el hoy me le deba a toda la aldea aldea que tiene que ser borrada no puede participar manguera porque ustedes saben que ya una vez que te vieron en la aldea que la otro de la cara que o no la deje porque tú sabes que trabajan los otros clanes que está participando me supongo yo como estrategia que tienen que ver cómo van cómo van los otros clanes para ellos tratar de hacer digamos una estrategia como le toque en contra de ellos tú entiendes entonces por la parte de abajo aquí tiene por la parte de abajo o izquierda parte de abajo se viene uno cuando lanzarroca un gigante para detrás y lo que viene siendo esa torre e infernal y no se fija en el rey agarró el rey no le va de baja y le levanta de baja y rey sí señor la garra el rey post a muy rey no le pudo dar la habilidad al rey ahí el sentinela yo creo que yo creo que se lo hubiera usado un poquito antes quizás salva la vida del pobre rey pero ni web sabe castillo defender cosas que se lo llevaron rápido los lanzarroca pero aún así a pesar de los pequeños trompiezos que tuvo el ataque de combi diría yo bueno digo y otro empiezo la jugó bien ese salto bien usado ya la última mente que esperaba el peca se libra por poquito de peca cae pero no se le quita del camino a la torre infernal y ahí va ahora sí ahora sí se va a apoyar todo el infierno se va a apoyar por inviéndote lo que no va a durar porque el peca recuerden que tiene un poder increíble y peca de baja de una vez pues la parte de afuera tenemos que se van un tro de lanzarroca con dos brujas y haciéndole el paro el sentinela también que va junto con la con la reina y una sanadora que trata que está tratando de hacer luego que puede ahí mientras que las otras están tratando aquí de aguantarle la vida a ese peca hacerle aceleramos un poco que ya casi me trabo acelerar un poco para ver el desenlace de este encuentro bueno de hecho ya ustedes saben sabemos que pleno porque sí pero en el nivel pleno por parte de inmolta top gomis se tira su plenazo en ayuntamiento 11 bien bien pero que súper bien hecho volvamos al campo de batalla de los muchachos de inmolta top y no vamos a la número 11 que ya es ayuntamiento 9 lamentablemente los muchachos de bukis chilenos no pudieron premiar ningún ayuntamiento 10 así que yo creo que no hay ayuntamiento 10 hoy para pleno así que vamos ya si solamente yo creo que el 9 y 11 si se viene entonces se viene ahora basta plenero se viene con su caminata de la reina obvio no puede faltar ayuntamiento 9 no puede faltar en guerra tu caminata de la reina no puede faltar es esencial dispensable obvio está una buena una buena caminata así que si tu ayuntamiento 9 y quiere ser como estos muchachos que le planean o yeme como si fuera tan fácil planean para frente la caminata de la reina practica la caminata de la reina que es lo que te da la te pude dar la victoria aquí se viene el ataque de hecho lo puse más porque tiene una combinación como rara no sé si ese se cuenta como ataque aéreo o terrestre porque tiene varios a ver digamos tropas terrestre y una cuenta aérea también aunque yo creo que tiene más terrestre que aéreo pero igual la cosa que fue un ataque mistiado pero bien ejecutado porque mira entre las entre goles entra los lanzarrocas entra el rey al centro sale castillo defender por eso no va a ser suficiente veneno para quitarse lo rápido junto con la reina la reina que está atrás y no el tanque oye me haciendo la limpieza como tiene que ser si una sanadora que le cae con esa trampa aérea la trampa aérea la trampa aérea te mata una sanadora bueno la negra te mata la sanadora de un solo golpe quizá como que no me la como que no me la creía pero si ya lo vio ya lo pude ver y pues sigamos con el ataque aquí ya señores ya aquí queda bueno por la parte de afuera se fue el rel con uno cuanto lanzarroca y uno cuanto mago la reina que está todavía en el centro de la aldea aguantando como puede todavía le queda la habilidad de la reina no ha soltado ningún ningún bueno no ha soltado ese hueso los globos que ya vienen cayendo y ya solamente queda usar la alza rabia con esa velocidad que la usó aquí rápidamente para que no le pudiera el tiempo porque el tiempo iba bien apretado eso es lo que digo cuando tú vas a hacer la caminata de la reina también tiene que estar muy pendiente del tiempo de la tropa que tú llevas porque tú sabes si son montapuercos por ejemplo ustedes saben que los montapuercos no son digamos tan 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 súper rápido que digamos me entiende pero los globos tampoco son muy rápidos entonces tiene que más o menos saber el tiempo de cómo que qué lujo te puede dar del tiempo que te puede gastar haciendo la caminata de la de la reina tú me entiendes porque a veces tú cuando tú calcula algo y no te sale entonces tiene que después de mente re re montarte prácticamente en pleno ataque así que ya ustedes saben tenemos otro ataque por parte de sepi que se en ayuntamiento 11 y muerte estaba fuerte en ayuntamiento 11 en el ayuntamiento 11 estaba fuerte pero aparentemente en ayuntamiento 9 no fue la noche de ellos les recuerdo también a los muchachos que no voy a poner no voy a poder poner a todos los plenos aunque muchos planearon en ayuntamiento 9 pero lamentablemente no lo puedo poner todo porque ustedes saben si no se hace el video y estoy tratando de los resumen cortarlo un poquito pero es que no me gusta ponerlo en modo rápido porque a veces no se entiende lo que viene siendo el ataque y la intención es de que si tú ves un resumen de los míos es que tú más o menos sepa la dinámica que te compusaron la tropa en qué momento en en qué momento te tiene que usar la caminar de la reina en qué momento tiene que usar los hechizos en qué momento tiene que usar esto tú me entiendes para que cuando tú estés en guerra pueda quizás no te voy a decir hacer un pleno igualito pero por lo menos tener una idea de cómo atacar una aldea o cómo tratar de buscar un pleno tú me entiendes esa es la intención entonces ya por eso eso no eso no iba se me fue ahí perdón es que mi video de tarántula le dio ahí no saben cómo es entonces tengo por aquí el ataque y me lo ataque tuvo parece un poquito apretado porque tengo se le dividieron mucho los lanzarrocas la un trozo de bruja en este lado marito bruja para todo el mundo con bárbaro y Larry y toda la vaina de la reina la reina está en su momento favorito rompiendo muro lo que le gusta esa sanadora que acaba de morir justamente con esa bomba que le explotó ahí por la parte derecha tenemos los lanzarrocas que están aquí tratando de llevarse ese almacén bueno de hecho se llevan el almacén recolector se llevaron el recolector y se llevaron también la tesla problema solamente la le queda la torre infierno pero como va mucho Larry alante de la reina del sentinela y bueno bruja que vienen atrás aceleramos un poquito porque ya solamente queda limpieza vamos a ver cómo se llevó la torre infierno la torre infierno se lleva la reina se lleva el sentinela se lleva una bruja y quien mató los Larry fueron los protagonistas del ataque los Larry pudieron plenar en esta aldea bravo bravo por sepi que se plenó esa super aldeaza vamos ya tenemos el otro ataque el trece pero el trece sí bueno el trece vamos aquí infinity que se viene con su ataque de monta puerco le recuerdo que me gusta no voy a poner todo lo pleno de todos los jugadores que hicieron pleno se sabe pero pongo los ataques que son un poquito más variados ya sea uno de globo de monta puerco dragones y cosas y cosas así tú sabes para no poseerlo un poquito repetitivo y pero pongo por ambos clanes pongo tú sabes un ataque de monta puerco por ambos clanes un ataque de globo por ambos clanes ya si hiciste un ataque de bruja o algo así extra yo también lo pongo porque esos ataques interesan y no son muy comunes velo en en guerra normalmente siempre globo y monta puerco lo que se ven bruja mucho mucho la usan pero no son no es no están como muy rentables tú me entiendes vamos ya entonces tenemos que infinity hizo una buena limpieza con esos golen y esos magos ahí en la esquina para que la tropa no se le detrayera y entrar al centro Frel entra al centro ese golen también entra al centro lo lanza roca o entran al centro si tiene todo todo limpio tienen que entrar al centro sí o sí salen a defender lo que viene siendo eh la aldea pero no pueden no pueden son mucho lanza roca son mucho eh son mucho eh bárbaro de élite que están ahí que están ahí oye bárbaro de élite le metí al Clash Royale son mucho bárbaro con el rey se viene el ataque de los monta puerco por la parte de arriba bajando rápidamente esa bomba que se la comen solito esos monta puerco salen más Larry a defender ese eh esa aldea pero lamentablemente Infinity tenía su plan a bajo la manga y tenía ese hechizo de veneno para quitarse los Larry bien importante cuando tú vas a hacer un ataque de monta puerco por lo menos llevarte tus dos hechizos de veneno eh sí sí yo sé yo lo he hecho yo he hecho ataque yo he hecho ataque y he llevado mis dos hechizos de veneno pero se me olvida y lo gasto con los con el con el castillo y dejo los pobres monta puerco solito con los Larry no me sale bien entonces adelantamos rápidamente porque aquí aquí solamente queda limpieza oye y eso no monta puerco pudieron hacerle el paro ahí tumba la torre de mago también wow increíble pero anyway ya y solamente queda limpieza por parte de Infinity yo creo que ese ataque tuvo bien pero super pero super cerrado porque eh ya ahí quedaba poca cosa que destruir y poca defensa que que hace el pleno son plenazo por parte de Infinity y por parte del buque chileno son nos vamos por aquí creo que a la 13 también creo que era la 13 si no vamos a también hacia la 13 que se viene que se viene que se viene dar dar balde y se viene con su ataque de brujas de esto de esto estoy hablando de esto estoy hablando mira como que como vienen esos ataques golem lanza roca en el castillo brujas rápidamente suelta una rabia para que le acabe absolutamente con todo y de eso esos rompe muros rompan esa muralla lo más rápido posible para que la tropa entre al centro como tiene que ser golem haciéndole tan que salen latia a defender la aldea pero no va a ser suficiente de hecho el castillo ya salió y así se hicieron de castillo madre mía sí sí se hicieron se hicieron de castillo siguen los invocados ahí luego los golem haciéndole haciéndole el tanque hoy me se llevó dos eh salto dos saltos rompe muros oye y todo bruja con golem wow menudo atacazo tenemos la reina enemiga que sale a hacer el tanque pero no 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 el res llegó rápidamente le dio un petacazo aunque murió fue el res suicida hizo le da su petacazo a la reina pero lamentablemente muere a través del disparo de la reina también al mismo por el mismo tiempo vamos ya siguen los goles todavía quedan una cuanta bruja que se quedaron tanqueada en la muralla aquí pero los laris le van a invocados le abrirán rápidamente la muralla para que vayan a dar soporte a la tropa que faltaban aceleramos un poquito porque aquí solamente ya queda hacer limpieza y darle el buen visto al ataque de tal balde tal verde tal verde tal verde si yo creo que sí tal tal verde señores plenazo por parte de monta stop también que se viene ya y nos vamos rápidamente a la aldea de antonio que también se la planearon la aldea de antonio y esto vino eh cortesía de tal este es un ataque eh completamente aéreo vamos quizá saca castillo a la a la vieja a la vieja escuela saca castillo está aquí completamente sale bebé dragón sale una cuanta querida a molestarle el rey que toda que está a punto de peta que le hace la uso de la vida de Israel la reina que se fija dije no ya hay frente menos por ahí yo me voy a darle a otra otra cosa como siempre lo hace vamos ya el ataque como el ataque aéreo le interesa señores ataque aéreo tiene que te hacerte de rápidamente deshacerte de lo que vienen siendo los los con bueno la defensa aérea más probable de la reina pero 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 aquí él no le importa la reina a Dal porque se viene con un hechizo de esqueleto y ojo miren donde se usa el hechizo de esqueleto esta es otra técnica que usan los muchachos también para viene siendo viene siendo para eliminar la reina enemiga en dado caso que tú no puedas hacer una caminata por donde está ella ya que legalmente por donde está ella no puede hacer caminata porque lo controla la defensa aérea están por la parte de abajo y más le interesa desaparecer lo que viene siendo la defensa aérea mira justo aquí justo aquí aparte de oye aparte de que la reina se metió en en zona roja porque se puso abajo de la equibayalda los globos cuando sueltan la bomba se la se la lamben automáticamente pero aquí eh el hechizo de esqueleto también le ayudó mucho el hechizo de esqueleto fue lo usó para matar a la reina cosa que no fue necesaria porque la reina se puso al alcance de los de los globos se sabe que los globos no van por la reina pero eh como estaba abajo de la de la equibayalda como los globos soltando lo como los globos sueltan la bomba rápidamente cae rápidamente esa esa reina de hecho aceleramos porque ya solamente queda limpieza y sí señor hasta acaso por parte del buque chileno por parte de la que se tiró un buen plenazo ahí va voy a otro otro ataque porque ya me ve la esta sí 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 vamos vamos a poner aquí el dragón es ley que se viene con su ataque también de de globo bueno los globos sigue todo con la luz con el nada señores no me gusta llamarlo así porque así lo llaman todo el mundo y yo no soy todo el mundo pero sí así que lo llaman todo el mundo con la luz vamos ya tenemos entonces el ataque aquí de dragón leyes que se viene con su ataque de globo una pequeña caminar también con prácticamente con esos magos y esos goles tratando de destruirlo lo más que puedes de defensa deshacerse también del castillo muy importante porque prácticamente todo el ayuntamiento 9 están defendiendo con bebé dragón y el ataque de globo y tú te encuentras un bebé dragón en el castillo papá te jodiste porque no va para ningún lado a menos que la reina venga venga a tratar que sea haciendo la limpieza pero de lo contrario papá te jodiste porque la dragón te le va de baja a todo a todos a todos absolutamente a todos los globos si dicho y hecho por mí por mí no a mí me lo hicieron fue aceleramos otro poquito porque ya sí aquí solamente queda limpieza y usar lo que viene siendo la velocidad que la vino usando aquí rápidamente y soltando los globos digamos estratégicamente poquito a poquito bonita por usar buen ataque por parte de dragón de verdad me gusta a mí de hecho yo soy fanático de los ataques de globo si yo soy fanático de los ataques de globo y me gusta cuando yo veo los ataques de globo así que salen tan fluidamente me gusta me gusta pero tú sabes no podemos subir mucho ataque de globo porque ya si no después se me van a aburrir de los ataques de globo tenemos entonces plenazo por parte de inmortal top que se premió esta aldea sí o sí sí o no entonces vamos ya porque este segundo a ver si vamos a la veinte ya pues ya por ponerle ponerle otro no vamos a la veinte ya y este es el ataque de luis que se viene con un ataque también de montapuerco en ayuntamiento nueve vamos a ver cómo le sale aquí la reina de la parte de arriba tiene sus dos hechizos de veneno o sea que luis sabe lo que está haciendo viene bien preparado porque viene con sus dos hechizos de veneno por si los larry salen a molestar aquí se viene un montapuerco para sacar el castillo castillo que viene a la defensa rápidamente se quita lo que tiene ese dolor la valquiria se quita ahora ese bebé dragón y se quita ahora la reina la bruja otra otra sanación para matar a la reina enemiga y quitarse de problema a todo lo que estaba por ahí porque oye me sabe que iba ya la reina le iba a dar de sumamente de baja a la pobre a la pobre reina Anyway, uno cuando monta fuego que tiró por la parte de arriba para que hiciera limpieza y se viene la masacre de monta fuego entrando rápidamente al centro más rápido de lo que yo lo tengo, si vienen más rápido todavía los larry que salen a defender pero aquí no encuentran el momento indicado para soltarle el veneno porque la intención era de seguro o estaba esperando tratar de juntar todos los larry para poder matarlos pero aquí como como los montafuocos se le dividieron se le puso al Team Marine de Opinway a cual le tiró no a cual fue feo y le tiró entonces arriba pero por poco le desaparecen todos los montafuocos y no porque tuviera haber jugado sino que los larry, óyeme, te le dan de baja rapidísimo, ahí salen unos cuantos larry a defensa o unos cuantos larry defensores aéreos pero no le fue suficiente Plenazo por parte, gracias a la policía que sigue pasando, no sé cuántas veces he hecho el video porque la policía le ha dado la gana de estar pasando cada rato por aquí, bueno no policía yo creo que ya esos eran bomberos o algo así, no sé Pero anyway, la cosa es que se me interrumpió muchísimo señores y nos despedimos señores con el ataque de Antonio, sí Antonio yo no iba a enseñar solamente tu aldea que planearon, también enseñó tu pleno Sí señor, plenazo también de Antonio que se viene con un ataque de montapuerco, montapuerco en ayuntamiento 9 señores Entonces les dejo saber señores que los ataques de montapuerco se ven mucho, sí, en ayuntamiento 9 pero acuérdense que tienen que ejecutarlo bien, acuérdense que no se puede, no se le puede olvidar A menos que tú seas super pro, super pro, te puede llevar solamente un hechizo de veneno Pero si tú no lo manejas bien lo que viene siendo el hechizo de veneno, el hechizo no, si tú no manejas bien lo que viene siendo el ataque de montapuerco Te recomiendo que te lleves tus dos hechizos de veneno por si la mosca sale en esos larry que dañan ataques, ya tú sabes Te joden el ataque, aquí se viene el ataque de montapuerco rápidamente por la parte de abajo Le queda todavía una sanación que se la usa ahora mismo, salen unos cuantos montapuercos volando, los larry que salen atrás de los montapuercos Pero aún así están cubiertos por la sanación y aquí le quedan larry para darle a todo el mundo Pero los montapuercos lo desaparecen rápidamente, sí o sí manito Entonces solamente ya queda ahí limpieza y se termina el ataque señores de Antonio que se premió la aldea número 17 de Cala del Calavera, 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 sí, calavera Entonces, perdón, entonces resultado de la guerra 47-51 Gracias ahí a los muchachos de Inmortes, todo otra vez nuevamente por dejar bienvenida a su clan A transmitir, a transmitir, a seis resumen de esta guerra Ya ustedes saben señores, al LCI para mucho O sea, hay muchas ligas intercontinentales que te claren, sí, hay para mucho Felicidades Buki Chileno, lo hicieron bien Ya ustedes saben, sigan así, los muchachos de Inmortes Top Yo me aseguro que la próxima vez se vienen montados con todos los poderes Y van a acabar absolutamente con todo y su contingente la otra vez Señores, yo me despido por hoy, me despido por hoy, si se les quiere de gratis Gracias por estar ahí Bueno, yo sé que hoy subí, hice un video un poquito diferente a como siempre lo hago Que normalmente ya ponía la música y lo ataque y yo me salí de cámara Pero él decidí desbocarme un momento, tú me entiendes, para tratar de soltarme otra vez lo que viene siendo lo directo Porque me siento como un poquito apretado en lo puesto de lo directo Yo sé que hago mucho directo, pero de que duro tres y dos días sin hacer Y como que se me pierde otra vez la facilidad de hablarle Pero espero que les guste el video, espero que lo compartan, que le den like Ya ustedes saben, suscriban a este canal si no estás suscrito, que se te quiere de gratis Y aquí hacemos muchísimas cosas, así que mirarte los videos que están en el canal Y bienvenido a la familia del Mundo Class Se despido de ustedes, se les quiere de gratis Bye Sí, bye, adiós Me fui